¿Me podrán despedir por esto? Para mí es un poco antidemocrático. Chicos, hundí a mi propio programa. Obvio, igual, yo sabía que esto me iba a pasar, ir a cantado. Por ejemplo, yo estoy haciendo un streaming todos los domingos que es para el programa de Susana Jiménez. Ayer fue mi segundo programa. O sea, ayer fue el segundo programa, ni siquiera es que fue el décimo, ¿entienden? Fue el segundo. Bueno, fue una situación un poco polémica porque justo fue una nota a Javier Milei, el presidente. Chicos, yo les juro, me fumé la nota de principio a fin, pero cuando terminó dije dos palabras. Dos palabras dije... No, chicos, ¿para qué? Hoy me levanté, me levantaron de todos lados. Y qué papelón, que soy lo menos profesional que existe, que ojalá que me despido. ¿Me están deseando el despido? ¿Me podrán despedir por esto? Para mí es un poco antidemocrático. Cuento acá a ustedes, entre nos, que somos íntimos. Yo no me subo al poni ni en pedo para ir al programa, no tengo camarín, me cambio en el baño antes de que arranque el programa, no tengo nada, ni auto, ni maquilladora, no tengo nada. Lo único que pedí fue libertad total de expresión a la hora de reaccionar y de hacer el programa. No quería bajada de línea aburrida. La única condición que puse. O sea, el resto no me importa nada, no me pongan nada, pero no me digas qué decir y qué no. Esa es mi única regla. Desdramaticemos cosas que pueden pasar. Así que los espero el domingo que viene con mi reacción genuina, como ahora lo saben, genuina y real, al programa de su... No sé, si Dior quiere, se enterarán el domingo. Otro streaming más de todos, aplaudiendo como focas, ¿no? Porque ahí sí que nos dormimos todos, ahí nos aburrimos todos.